¿Qué formatos están muertos en redes sociales? No lo sé, tú dime Depende mucho de la red social Yo diría que los formatos que están vinculados a imágenes estáticas Ojo, que por qué digo que depende mucho de la red social Porque generalmente las redes sociales actualizan sus herramientas Y estas actualizaciones pueden hacer que promuevan más un contenido que otro Por ejemplo, Instagram constantemente se anda actualizando Primero eran fotos, después videos, después Reels, después... Nos fuimos Ahorita mismo en Instagram un mensaje de Trends puede llegar a tener más alcance que un Reels Y eso no quiere decir que el Reels murió Simplemente quiere decir que esa red social está potenciando ese tipo de contenido Entonces, antes de preguntarte ¿Qué formato murió? Pregúntate ¿Qué herramientas están potenciando las redes sociales? Ojo con eso